Se fue una leyenda del fútbol mexicano. El espectacular exportero de la selección nacional, Pablo Larios Iwasaki, murió la mañana de este jueves a los 58 años de edad. Pero la huella que deja el arquero de la selva en el balompié nacional permanecerá para siempre. No era poblano, pero adoptó a esta ciudad como suya, y aquí radicó en los últimos años de su vida. Larios Iwasaki nació en Zacatepec, Morelos, un 31 de julio de 1960. Hizo su debut en el fútbol profesional con el Atlético Zacatepec en 1980. En 1983 fue convocado por primera vez a la selección mexicana de fútbol. Fue el arquero nacional en el Mundial de México 86. Vistió también los colores de la máquina celeste del Cruz Azul, con la que conquistó los subcampeonatos de 87 y 89. Su paso por el Puebla de la Franja es inolvidable, porque ahí vivió el momento más importante de su carrera futbolística. Fue campeonísimo con los camoteros en la temporada 89-90, con la conquista de los títulos de Liga y de Copa. En los años 90 fue arquero del equipo Toros Neza. Su estilo aguerrido, determinado y espectacular lo hizo famoso bajo los tres palos. Se convirtió en ídolo por su enorme habilidad para salir por lo alto y también por su peculiaridad para atajar disparos. Pero sin duda el legendario Larios recibió los golpes más duros afuera de las canchas. En un periodo corto de su vida sufrió la muerte de sus padres, de una hermana y de uno de sus hijos. Además, ya retirado del fútbol, cayó en el mundo de las drogas, un problema que dejó en él visibles consecuencias. Sin embargo, por su paso en el fútbol, el histórico guardameta Pablo Larios ha sido inspiración y guía de varias generaciones de porteros mexicanos. Blanquistela Leiva, Imagen Noticias Puebla. Una vida de claroscuros, la de Pablo Larios Iwasaki, quien murió la mañana del día de hoy de claroscuros, colmado en su momento por el éxito, por la fama, por el reconocimiento y luego con una vida que terminó dañándolo profundamente a partir de su adicción a la cocaína. ¡Gracias! ¡Gracias!